La más caliente y la hora va a ser conmigo, como siempre chico, y si así, no ya te olvidé Vuelvo a ser linda otra vez Vuelvo a morar hacia mi vida, pues más lejos y prohíbe el trampa no a ti Ya te olvidé, ya te olvidé Y me hagas que lejos de mí Tú lo probaste con herir, me asciafa, me iban de O'jet mi mente, si eso lo wichtigé De la sangre de tuya, pues más lejos los hermosos y frente a miro, pues más lejos los hermosos y feliz que no hay de ser Hoy les he visto que la intelectualbedos por los dos largos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!